Tú eres fiel y nunca fallarás Tú eres el camino, la vida y la verdad Con suelo, entre el mar, yo sé que te amas Sé que Jesús te amas y te amas Tú eres fiel y nunca fallarás Tú eres el camino, la vida y la verdad Gloria al Señor Con suelo, entre el tiempo, entre el mar Oh Señor Oh Señor, llénanos de tu amor y de tu paz Que mi vaso en este día tú lo puedas llenar Que le sientas y que sientas en mi corazón Y que sea prisionera de Cristo Jesucristo es el nombre de mi Dios Aleluya No hay otro en el cual hay salvación Que tu vida, en mi vida, hoy venga a llorar Que tú no puedas llenar Que tú no puedas llenar Que tú no puedas llenar Oh Señor, oh Señor Llénanos de tu amor y de tu paz Que mi vaso en este día tú lo puedas llenar Que le sientas y que sientas en mi corazón Y que sea prisionera de Cristo Oh Señor, llénanos de tu amor y de tu paz Que mi vaso en este día tú lo puedas llenar Que descienda Señor sobre mi Gloria, aleluya Gloria, aleluya Mi corazón Y que sea prisionera de Cristo Aleluya Lo aman ustedes hermanos Vamos a orar Padre Celestial, Señor de la Gloria Te damos gracias en esta mañana Señor Jesucristo Porque podemos sentir Señor en nuestro corazón Ese aire fresco Señor que desciende desde los cielos Padre amado Que no es otra cosa que el poder del Espíritu Santo Señor Cristo Llenando cada corazón Llenando cada alma Señor en esta mañana Padre Aprovechamos tu presencia Señor en nuestro medio Para que seas tu Señor de la Gloria Perdonando nuestros pecados Perdonando toda iniquidad Todo error cometido Padre amado Queremos estar Señor en Cristo Aceptos ante tus ojos Padre amado Para ese gran día que viene sobre esta tierra Señor Cuando nos iremos Señor Jesucristo A las alturas contigo Padre amado Señor llénanos de tu poder Del poder que viene de lo alto Señor Jesucristo Y que puedas Señor Jesucristo Hoy tú recibir estos cánticos con agrado Señor Que recibas cada corazón Cada hijo tuyo Señor Que es parte de la novia en este lugar Señor Y donde quiera que nos estén viendo Señor Jesucristo Que tú les bendigas Que extiendas tus bendiciones Padre amado Porque lo pedimos en el nombre santo y glorioso Del Señor Jesucristo Amén Que les bendiga hermanos Pueden sentarse hermanos Sea cada uno Este bienvenido en esta mañana Y bienvenido nuestros hermanos Que nos vean a través de internet ¿Cuántos son la sangre de Jesucristo? Vamos a cantar la página 31 Cuando Dios la sangre ve Con gozo, con alegría A ver Mi redentor murió en la Quien le reciba tendrá la luz La tendrá Por este pecador el vino y pagó Aleluya Ya sus maldades Esos perdonó Cuando Dios la sangre ve Cuando Dios la sangre ve La sangre ve Cuando Dios la sangre ve En la cual este pecador se lavó El agua le verá Con favor A los mal manos se salvará Se salvará Como prometió Él asintuará Mi hermano Asintuará En la escondría Oh pecador Oh pecador Oh pecador Vida y eterna Nos da el Señor Nos da el Señor Cuando Dios la sangre ve La sangre ve Cuando Dios Cuando Dios su sangre ve Aleluya En la cual el pecador se la volverá Con favor El juicio viene y allí estará Si le rechazas triste saldrá Si le rechazas triste saldrá No te detengas y ven a Jesús Ven a Jesús Gloria y aleluya Cuando Dios la sangre ve Cuando Dios la sangre ve La sangre ve Cuando Dios la sangre ve Con la cual el pecador se la volverá Y lo veremos Gloria y aleluya Que maravilla Que maravilla Hija de gran amor Cristo nuestro por este pecador Gloria Gloria El que creyere El salvo será Con el sexo eterno El disfrutará Cuando Dios la sangre ve La sangre ve, la sangre ve Cuando Dios la sangre ve En la cual Aleluya Gloria, aleluya que amamos Señor Le verán con favor Aleluya ¿A cuáles les gusta la sangre de Jesucristo? Cuáles han sido lavados con esa sangre eterna y preciosa Vamos a cantarle la página 63 Eres limpio en la sangre Todos los que son limpios en la sangre vamos a cantarle con gozo A ver Has hallado en Cristo una salvación Por la sangre que Cristo vertió Toda mancha lava de tu corazón Lava de tu corazón Eres limpio en la sangre De Cristo Jesús Es tu corazón más blanco que la viene Gloria, aleluya De la sangre fina Dile siempre al lado de tu Salvador La luz Tanta por la sangre que Él derramó Él derramó Y el pecado Eres siempre Eres limpio en la sangre Y el pecado Soy aleluya Soy aleluya Y el limpio Gracias Señor por esa sangre que ramaste en la cruz del salvario Por este pecador Señor ¡Aleluya! Cuando la sangre picada Te harán ropa blanca Las ropas Aleluya Jesús era limpio en la fuente y es maldito para la mansión de luz Aleluya, la mansión de luz Eres limpio en la sangre, si estás, si estás Y era un rinicio, si en la sangre, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo Cristo ofrece hoy pureza y poder, Aleluya Ya no te detenga mi hermano y acude a la cruz del Señor Del Señor, en la fuente y se limpiará tu ser, carajo Oh, acude a la sangre, si estás, si eres limpio, si eres limpio Gloria, gloria, Aleluya En la sangre de Cristo Jesús En su corazón Hablando que nadie quiere, si eres limpio en la sangre Aleluya Aleluya ¿A cuánto les gusta saber la historia de la cruz, hermanos? Vamos a cantar la página 177, victoria en Cristo A ver, los victoriosos en Cristo Vamos a expresarlo esta mañana Hoy en la antigua historia Hoy en la antigua historia Como salvador de su vida en el Calvario Dios por redimirme a mí Gloria, Aleluya Y de su agonía, de su sangre redentor Y arrepentido me entregué Y de su amor Y de su amor Y de su amor Y de su alma Y de su alma Y de su alma Él me buscó Con precios inigual Y de su alma Cantar quiero amar, dejar al mar de triunfo para su redención, aleluya Hoy como es tan amar con su poder limpia, como hizo este cojo andar Y a este ciego ver la luz, aleluya Son mi vida, mi alma, mi amor, y puedo aquí desordenar y darme libertad Por eso le digo esta mañana, y victoria en Cristo Por su flor, él me buscó y me salvó con precios iniguales Me amé sin conocerle, y con todo quiero amarme El corono de triunfo, bajo a sus redes, oídle la mansión Y aleluya, que tiene preparada para la novia Y el mar es de cruzas, hay ángeles cantando, y tantos adorando Aleluya, y allí yo cantaré, este cántico triunfal, victoria Aleluya, mi salvador por sí, él me buscó y me salvó con precios iniguales Y amó sin conocerle, con todo quiero amarme Me coronó de triunfo, bajo su redención Aleluya, aleluya, amén, aleluya Amén, aleluya, gloria a Dios hermanos Aleluya, gloria al Señor Aleluya, alabados al nombre del Señor Jesucristo Vamos a poner de pie hermanos Hermanos cargados de la ofrenda Seguidamente cantamos en la página 40 Dios os guarde Gloria al Señor ¿Cuántos aman a Jesucristo hermanos? ¿Cuántos creen que él está aquí esta mañana? Él siempre acude donde haya dos o tres reuniones en su nombre Ahí está Él Vamos a orar Padre Celestial Señor de la gloria y la misericordia Te damos gracias esta mañana Señor Por esta oportunidad Señor que nos das de venir a adorarte Padre amado Y la oportunidad que nos da Señor de cumplir Señor con tus requisitos Señor Cristo Como dice la escritura Padre amado Vamos a recordar y ofrenda Señor Cristo Y queremos hacerlo Padre amado Orando a ti para que tú Señor proveas A todo aquel que no tenga los medios como cumplir Señor Y el que tenga los medios Padre Y que no lo esté haciendo Aunque tú le des revelación en su corazón Señor Para que pueda Señor Cristo Podemos ver cada uno las bendiciones derramadas Desde lo alto Señor Jesucristo Que esas ventanas de los cielos se abran Señor Y que esa bendición caiga directamente A cada hijo tuyo Porque lo pedimos en nombre santo y glorioso Señor Jesucristo Amén Gloria al Señor Dios os guarde Dios os guarde en su santo amor Hasta el día en que lleguemos Dios os guarde en su santo amor A la patria no estaremos Para siempre con el Salvador Al venir Jesús nos veremos A los pies de nuestro Salvador Reunidos todos seremos Un redim con nuestro buen pastor Aleluya Vamos a leer las peticiones Tenemos aquí peticiones escritas Gracias Señor Jesucristo Por los años que he vivido junto a ti Y avanzando, caminando, siguiendo tus huellas Y las de mis hermanos, los profetas Y gracias por tu voz hoy en Malaquías 4.5 Gracias Señor por la visita de nuestros hermanos Juliano de Bélgica Lo amamos hermano Y que Dios le bendiga a mi hermano Y lo guarde Saludos a su familia en Bélgica Y hermanos del mensaje La novia de Cristo alrededor del mundo Gracias Señor amado Cordero Redentor Por tener de nuevo con nosotros A nuestros hermanos Wilter, su esposa La hermana Tamara Y familia Y al hermano Juliano Y a cada uno de los que están en este lugar Señor Jesucristo Gracias por este momento Que nos das de adoración Estamos enamorados de ti Señor Llénanos esta mañana Con el poder del Espíritu Santo Llénanos de tu aliento Amén Señor Padre Celestial Te doy gracias por tantas bendiciones Y te pido Señor Por la salud de mi Padre en Colombia Con tu mano de poderosa Y sana todo mal Creo en ti Amén Señor Jesucristo Que oramos Señor Y te doy gracias por mis hermanos De batalla De lucha Y peregrinaje Por esta tierra Gracias por este ejército Invencible Que es la novia Que tú has entrenado Por todo el mundo Gracias por ese Supersentido De la fe Señor Padre Celestial Hemos leído las peticiones Señor Jesucristo Pero sabemos Señor Que cada uno de tus hijos Tiene una necesidad En el corazón Señor De la gloria Esta mañana Padre las ponemos Ante ti Señor Ante el altar Señor de misericordia Padre amado Y te pedimos Padre Que sean concedidas Conforme a tu santa voluntad Señor Y conforme al corazón De cada uno Que ha escrito Las peticiones Señor Creemos en nuestro corazón Que tú nos responderás Padre Porque tú siempre respondes Tú escuchas una oración Que se hace con fe perfecta En nuestro corazón Creyendo Que tú eres un Dios vivo Un Dios real Padre amado Te amo Gracias Por la respuesta Padre Lo hacemos En el nombre de ti Glorioso Señor Jesucristo Amén Aleluya Pueden sentarse hermanos ¿Cuántos son la iglesia De Jesucristo hermanos? ¿Cuántos son la iglesia De Jesucristo? Aleluya Esa es la iglesia De Jesucristo La novia ¿Cuántos creen Que pronto vendrá Él por esa iglesia hermanos? Vamos a cantar En la página 81 Jesucristo Por su iglesia Viene ya Jesucristo Por su iglesia Viene ya Viene ya Aleluya Viene ya Y su novia Redimida Listo está Listo está Listo está Listo está Tú no debes de quedarte Quedarte Ahora puedes prepararte Y con Cristo Por los islos Vivirás Ella dice en su palabra Y en su corazón En la casa de su padre morará Cristo dice Tus pecados Los quitaré Nunca me se volverá a acordar de ello Mi hermano Mi hermana Ven a mí Reconoce que mi vida Y por ti Y por ti Y por ti Aleluya Y por ti Tú serás perdonado Perdonado Y aborreces Tus pecados Y acuden a la fuente Carme en ti Será tu alma enflantecida Y en el libro En la vida Por la eternidad Será tu nombre allí Que un Cristo Ha tomado Mi vida Dígase usted En esta mañana A él hermano Aleluya Somos prisioneros De Jesucristo Cristo ha tomado Mi vida Ha tomado Mi vida Nunca lo voy a dejar Dígase usted Mi hermano Listo Estaba yo Y en esta mañana Él nos encontró Que un Cristo Que un Cristo Que un Cristo Aleluya Que un Cristo Ha tomado Mi vida Ha tomado Mi vida Nunca lo voy a Dígale que ustedes Sigue enamorando De él Que un Cristo Que un Cristo Cada día Nos enamoramos Más de él Como te amamos Señor Yo de ti Me sigo enamorando Me sigo enamorando Me sigo enamorando De ti Señor Jesús Cristo Te amo Señor Te adoro Señor Estaba yo Más Cristo Me encontró Cristo Ha tocado Mi vida Gloria Aleluya Aleluya Tocada Mi vida No lo voy a dejar Yo tengo un abogado Que siempre me defiende Él nunca está ocupado Ni en el día Ni en la noche Él siempre acude a mi llamado ¡Gloria! ¡Gloria! No lo ganas Si nos interesa saber su nombre Jesús se llama Si a alguno le interesa saber su nombre Jesús se llama Yo tengo una corona allá en el cielo Que Cristo Que Cristo ha preparado Para mí Con una voz Del cielo Que me dijo Hijo mío No te tardes en venir Más yo endurecí mi corazón Durecí mi corazón Y la voz de Cristo Y al la voz De Cristo Me humillé Y Él me dijo Levántate hijo mío Que tus culpas Con mi sangre Yo la ve Y Él me dijo Y Él me dijo Levántate hijo mío Que tus culpas Con mi sangre Yo la ve ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Qué bueno y poderoso Es el Señor Jesucristo, hermanos! ¿Cuántos aman al Señor Jesucristo? ¿Cuántos han podido ver Sus maravillas, hermanos? Manifestadas en nosotros Esta mañana Y todos los días De nuestra vida Página 203 Grandes y maravillosas Son tus obras ¡Aleluya! A ver ¡Aleluya! 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 Grande y maravillosa Son tus dos Y Señor Dios Todopoderoso Poderoso Justos y verdaderos Son sus caminos Caminos Rey de los santos Rey de los santos Rey de los santos Quien no te temerá Quien no te temerá, Señor Quien no te temerá, Señor Y glorificará tu nombre Y glorificará tu nombre ¡Aleluya! Pues alas tú eres más ¡Cuánto santo eres, Señor! Todas las naciones Tendrán que bendir a ti mi Señor Te adorarán y te adorarán ¡Gloria! ¡Con gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Con gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! Y no puede estar triste un corazón La novia de Cristo no puede estar triste Siempre hay que estar lleno de gloria y alegría Y no puede estar triste un corazón que tiene Él los ha hecho libres hermanos Canta con gozo y alaba a mi Cristo No puede estar triste un corazón que tiene Canta con gozo y alaba a mi Cristo No puede estar triste un corazón que tiene ¡Aleluya a Dios! Y alegre, alegre es la novia que tiene a Dios ¡Aleluya! Alegre, alegre es la novia que tiene a Dios ¡Aleluya! 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 Padre, alabanzas, las de costas a eso Jehová y estaremos alegres, alegres, íngres de la gente que a... íbamos descalando pezánios, íbamos descalando pezánios Í, aleluya, vamos descalando esta cruz Prozigo el camino angosto, camino angosto Jóger, aления muosto Í, aleluya, vamos descalando pezánios, íbamos descalando pezánios Í, aleluya, vamos descalando pezánios, íbamos descalando pezánios Donde ya viene la recompensa, de la recompensa, ya no voy a llorar, gloria, aleluya, si tengo a Cristo en mi vida, gloria, por esta fue esta. Ya viene la recompensa, mi hermano, gloria, aleluya, pronto nos iremos de esta tierra, gloria, si tengo a Cristo en mi vida, gloria, yo seguro puedo escalar, a veces me siento débil, a veces me siento débil. Como que ya no puedo escalar, aleluya, pero levanto mis manos al cielo, con mis manos al cielo, y Cristo en fuerza me da, gloria, Donde ya viene la recompensa, la recompensa, la recompensa, ya pronto se acabarán las luchas, el dolor y la fatiga. Donde ya viene la recompensa, la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, con Él yo puedo escalar, aleluya, amén, aleluya. Gloria, 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 Señor, a cuanto les gusta escalar, hermanos, la gloria está hecha para escalar, para ascender siempre, siempre subiendo. Vamos a poner de pie, hermanos, vamos a escuchar lo más importante en esta mañana, que es la santa y eterna palabra del Señor Jesucristo. Todos los que crean que el Señor de Jehová está esta mañana aquí con nosotros Vamos a cantarle con reverencia que este no le agrada al Señor Jesucristo Digámosle solo creer Solo creer Solo creer Todo es posible Solo creer Solo creer Solo creer Todo es posible Solo creer Solo creer No temáis Manada pequeña Aleluya Señor Duela cruz al tono De la muerte a la vida Del fuego El poder Todo poder de arriba Todo poder de arriba Yo no te senate Lepranto a el Lepranto a el Un acampado a el Levante a el Tónde toca Tanto a la vida Todo es posible, solo cree, solo cree, solo cree, solo cree. Aleluya, todo es posible, solo cree, solo cree, solo cree, cantemos creo Señor. Diga creo Señor, todo es posible. Todo es posible, cree, solo cree, oremos. Amado Jesús de Nazaret, bondadoso Padre celestial, creemos tu palabra. ¿Sabes por qué Señor? Porque tú nos sacaste del pecado Señor. Porque tú nos has restaurado Señor. Padre y así el mundo diga lo contrario de nosotros, pero solo nosotros sabemos quiénes éramos y quién somos ahora. Padre, está bien los milagros, está bien las sanidades. Padre, pero en el mensaje, si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Padre, tú dijiste, por medio de tu profeta, que el más grande milagro es ver un pecador arrepentido. Padre, tú dijiste, por medio de tu profeta, que el más grande milagro es ver un pecador arrepentido. Y eso es lo que nosotros somos. Eso es lo que tú has hecho con nosotros. Restaurar nuestra alma. Y darnos la oportunidad. Una vez estábamos perdidos. Y hoy estamos en tus benditas manos. Salvos por gracia. Santo eres Señor Jesús. ¿Cómo no he de amarte con todo mi corazón? ¿Cómo no he de amarte, oh mi Dios? Bendita sea la gracia. Bendice tu palabra. Bendice, Señor de la gloria, a cada creyente que ha venido en esta mañana. Bendice nuestros corazones. Padre, y gracias por traernos, con ese espíritu correcto, con esa actitud correcta, para alimentarnos de ti, de los pechos del charay, Señor. En esta mañana bendecimos al Estado de Israel. Y gracias por tu mensaje en esta mañana. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar todos. Como no he de amarte con todo mi corazón, con gozo, con júbilo. Regocíguese. Cántele al Señor en acciones de gracias. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. Y amarte con todo mi corazón. ¡Gloria, aleluya! Como no he de aseante, oh mi Dios. ¡Gracias! 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 Mi alma, gloria Bendita sea la gracia De tu palabra, Señor De tu palabra, Señor Bendita sea tu sangre Que por mí se derramará Bendé, abren la cruz Gloria Hoy yo te canto alabanza Y agradecido Agradecido, Señor Bendita sea tu palabra Ya bendí a la fuerza De tu palabra, Señor Desde el perdón A mi vida Como no he de a mí Para servirte, mi Señor Como no he de hacerlo con amor Cuando yo estaba preso y corrompido en mi corazón Me enviaste desde el cielo para mí Me enviaste desde el cielo para Al Salvador Bendita sea su gracia De tus palabras, Señor Bendita sea su sangre que es por mí Allá en la cruz Hoy yo te canto la banda Hoy yo te canto Aleluya Agradecimos, Señor Yo merecía la muerte Pero diste el perdón a mi pecado Bendita sea la gracia Bendita sea la gracia Aleluya De tus palabras, Señor Bendita sea tu sangre que es por mí Se derramó Allá en la cruz Dígale, hoy Hoy yo te canto a la banda Amén, Aleluya ¿Por qué? Agradecimos, Señor Por, merecía la muerte Pero tú viniste a morir por mí, mi Señor Amén, Aleluya Ahora vamos a hacer una cosa Vamos a hacer hoy una casa esta mañana Solo va a cantar el que esté agradecido No más Amén El resto se queda callado Aleluya Amén Amén Solo el que esté agradecido va a cantar Amén Solamente el que considere Que tenía que estar muerto Y que por su gracia hoy es salvo No más El que se considere Que haya sido restaurado Ese va a cantar No más Amén El resto Que quédese calladito Y espere su experiencia Amén Amén Solamente ese va a cantar Amén Y lo va a cantar desde el corazón Amén Y lo va a cantar con su alma Gloria a Dios Para Dios Amén Para que el cielo escuche Que usted está agradecido Amén 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 Como no he de amarte Con todo mi corazón Como no hemos de servirte mi Señor Como no he de amarte Oh mi Dios Sin tu amendecido Con eterna salvación Aleluya Amén Amén Hoy Hoy yo te canto alabanza Agradecido Señor Yo merecía la muerte Pero tú me dices el perdón Amén A mi pecado A mi pecado Bendita Bendita sea la gracia Aleluya De tu palabra Señor Santo Bendita sea tu sangre Que por mí se lo habrá Allá en la cruz Hoy yo te canto Hoy yo te canto alabanza Agradecido Señor Agradecido Señor Aleluya A mi pecado Aleluya 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 Gloria Gracias al Señor Jesucristo Gloria Aleluya 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 Amén El más grande misterio Que existe En su palabra Es la gracia de Dios Amén Eso no lo puede entender Sino aquel A quien se le ha aplicado Eso es inexplicable Eso nadie lo podrá entender Como el Señor su Cristo Podrá coger una ramera Un pecador Un asesino Y traerlo a su palabra Eso no lo puede explicar nadie Solo aquel Que lo ha practicado Manos amados Esa experiencia No se la arrebata nadie A uno Bendito sea su santo Y poderoso nombre Amamos al Señor Amén Lo amamos Con todo nuestro corazón Tenemos fallas Tenemos errores Nos equivocamos Pero le amamos Amén Vayamos cada día Pero es Para que su gracia Sea efectiva En nosotros Todos los días De nuestra vida Amén Y para que seamos humildes Delante de su presencia Dios nos permite fallar Amén Él lo hace Para que su gracia Sea efectiva En nosotros Solamente ore Por sus hijos Ore por sus seres queridos Ore por aquel Que usted algún día Quiere que venga A los pies de Cristo Ore y le diga Padre Señor Yo he compartido Yo he degustado Tu gracia Señor Jesús Hazlo con mis hijos Hazlo con mis hijos Padre Yo quiero que ellos También vayan A la vida eterna Señor Padre Tú me has dado A mí Tu gracia Señor Hazlo con mis hijos Hazlo con mis seres queridos Digan esta mañana Yo lo reclamo Señor Amén En esta mañana Reclamamos Nuestros seres queridos Toda la gente Que usted pueda En este momento Recordarse Para orar por ellos Hágalo Y reclame La simiente real Diabla Am Reclame a la gente Que Dios le dé En esta tierra Que Dios te compensará Allá Hágalo En el nombre De Jesucristo Por la gracia de Dios Reclamo Mis seres queridos Amén Yo lo reclamo En el nombre De Jesucristo Padre Ten gracia También con ellos Esa es nuestra Pregaria En esta mañana Que Dios nos ayude Padre celestial En el nombre De Jesucristo Queremos agradecerte Por habernos ayudado Hasta este día Señor Gracias por permitirnos De gustar De tu gracia bendita Padre No queremos Ser groseros Contigo Señor No queremos Faltar De respeto Padre Pero si a ti Te placiese En esta mañana Señor Enviar a alguien Señor A ese lugarcito Donde está Aquella persona Que amo Señor Aquella hija Aquel hijo Aquella mamá Aquel papá Padre Y que tú Puedas tratar Con esa persona Como tú Sabes hacerlo Señor Padre Yo no sé Cómo Señor Porque soy Nombre Y fallo Pero tú Eres perfecto En tus obras Tú sabes Cuál es la Fórmula Perfecta Para que El Mis Pecador Amén Amén Dios los ayude Yo sé que Él lo hará Amén Si Él lo hizo Conmigo Que era el Más bajo Entre los hombres Él lo hará También Con la gente Que amo Bendito Bendito sea Su santo Nombre Aleluya Señor Jesús Libro de Marcos Capítulo 7 Libro de Marcos Capítulo 7 Verso 1 Libro de Marcos Capítulo 7 Verso 1 Al verso 9 Y así leemos la palabra En el nombre De los señores Salvador Cristo Amén Se juntaron a Jesús Los fariseos Y algunos de los escribas Que habían venido De Jerusalén Los cuales Viendo a algunos De los discípulos De Jesús Comer pan Con manos inmundas Esto es No lavadas Los condenaban Porque los fariseos Y todos los judíos Aferrándose A la tradición De los ancianos Si muchas veces No se lavan las manos No comen Y volviendo De la plaza Si no se lavan No comen Y otras Muchas cosas Hay que tomaron Para guardar Como los lavamientos De los vasos De beber Y de los jarros Y de los utensilios De metal Y de los lejos Le preguntaron Pues Los fariseos Y los escribas ¿Por qué Tus discípulos No andan Conforme A la tradición De los ancianos Sino que comen Pan Con manos Inmundas? Respondiendo Él Les dijo Hipócritas Bien Profetizó De vosotros Isaías Como está escrito Este pueblo De labios Me honra Mas Su corazón Está lejos De mí Pues en vano Me honra Enseñando Como doctrina El mandamiento De hombres Porque dejando El mandamiento De Dios Os aferráis A la tradición De los hombres El lavamiento De los jarros Y de los vasos De beber Y hacéis Otras Muchas cosas Semejantes Les decía También Bien Y validáis El mandamiento De Dios Para guardar Vuestra Tradición Dios bendiga Su palabra Nos ayude A entenderla En esta mañana Es nuestra Plegaria Puede tomar Vuestros lugares Bien hermanos Amados Dios les bendiga Saludamos Hermanos Que están Por internet Nuestra hermana En Nuestra hermana Xiomara En Girona Ella siempre Se conecta A esta hora La saludamos En el nombre Del Señor Jesucristo Nuestra hermana Liliana Naranda Del Duero También la saludamos En el nombre Del Señor Cristo Ella también Es Ella es Fiel oyente De estos cultos Que se transmiten A esta hora Dios les bendiga A ella Y su familia Amén Nuestro hermano Juan Carlos En Lleida Ellos también Nuestra hermana Lina Su esposa Ella también La saludó Junto con su familia En el nombre Del Señor Señor Jesucristo Amén Hermanos en Barcelona Hermanos en Murcia En Madrid Hermana Pilar En Valencia Dios la bendiga También En el nombre Del Señor Cristo Por su esfuerzo Y que Dios Pueda Derramar su bendición Sobre cada uno De las personas Que se Congregan En esta mañana Alrededor de su palabra Amén Bien hermanos Los hermanos de Italia En Francia En Holanda En Alemania En Estados Unidos En Centroamérica En Sudamérica En Ecuador En Colombia Siempre durante la semana Hay mensajes Hay reportes Visitas Que la gente pueda entender Que somos Un grupo De hermanos Que se reúnen En este lugar Sin complejos Denominacionales Amén No tenemos Ningún complejo Queremos la palabra Amén Hay unas leyes El amor Hay un libro Y es la Biblia Que Dios nos ayude Cada mañana A siempre buscar La gracia bendita De nuestro Señor Jesucristo Amén Bien el viernes Pasado Tuvimos Nuestro día De acción De gracias Como Como lo enseñó Como lo enseñó Nuestro profeta Dice la Biblia Dice la Biblia Hacen memoria De este día Amén Entonces para nosotros El día que Israel Salió de Egipto Ellos conmemoraron Ese día Y ellos Lo santificaron Dice la palabra Que ese día Una columna De nube Los guió Por el camino Y a nosotros En el año 63 Vino la aparición De la columna De fuego Nos sacó De todo complejo Doctrinal Denominacional Nos trajo De toda Babilonia De todo pecado Y nos sacó Dijo el profeta Nos hizo El tercer éxodo En nuestra vida Amén El profeta Predicó el mensaje El tercer éxodo Hice el profeta Que eso es Salida masiva De todo El mundo religioso De todo El sistema De pecado A la totalidad De la palabra En este último tiempo Amén Entonces hermanos amados Para nosotros El 28 de febrero Es un día especial Es un día especial Podemos Tomar en cuenta El día de la madre Muy bueno Gloria a Dios Podemos tomar en cuenta El día del cumpleaños De cierta persona Muy bueno El gobierno Hace Fiesta O declaran día de fiesta Por alguna fecha Emotiva Pero nosotros La novio de Jesucristo A nivel mundial El único Día de fiesta A nivel mundial Es el día Que el Señor Cristo Decidió aparecer En el desierto De Arizona En una nube Amén Y se hizo fotografiar Para testimonio A todas las naciones Usted debe Conmemorar Usted debe recordar Ese día Que usted Pudo ver Esa columna De nube En su corazón Digo La pudo ver En su corazón Porque muchos Dice la Biblia Todo ojo le verá Pero que la hayan Revelado en su corazón Solamente a los Predestinados Fuimos llamados Amén Bien hermanos amados Tenemos una Un programa Que desarrollar Este año Y estamos buscando La voluntad del Señor El tiempo El momento Y la cosa Adecuada Para poderlo hacer De la manera correcta Tenemos un viaje Planeado Para Guinea Ecuatorial El cual se ha estado Dilatando Por causa de Mi salud Y algo Otros imprevistos Primero fue La visa Después fue Otra situación De viaje Después fue Mi salud Pero la iglesia En Guinea Nuestro hermano Epifanio Está orando Junto con su Congregación Fuertemente Por este propósito Y le ruego A cada uno De ustedes Que también lo haga Amén Porque no queremos Ir allá Para darle la gloria A nadie Sino la gloria A nuestro Señor Y Salvador Jesucristo No queremos Ir a hablar De nadie Sino de Jesucristo El Hijo de Dios Que sea nuestro objetivo Salud El hermano Alexandro De De Roma Nuestro hermano Wilmer De Tortosa Y Y a cada hermano Que se haya Entrevistado Conmigo Esta semana Pues le saludo En el nombre Del Señor Cristo Damos la bienvenida A nuestro hermano Wilter Y a su A su esposa Que bueno Que está con nosotros ¿Verdad? Gloria a Dios Que bueno Tenerlo más seguido Por acá Yo estaba pensando En Esta mañana Señor Yo no sé Por qué No lo No lo Conocimos Antes Y luego Digo Señor Pero tú tenías El tiempo Adecuado ¿Qué hacemos? Pero realmente Hay gente Dice el profeta Hay gente Con la que A uno Le gusta Estar Así que Dios Tiene tiempo Y su sazón Para todo ello Amén Amados Amados ¿Cuánto ha estado Bendecido Esta semana? ¿Se ha bendecido? El hecho De usted Estar aquí Con manitos Y con salud Con sus hijos Ya eso es Una victoria Muy Muy grande Que usted Está aquí Es una victoria Muy grande No porque se haga Parte de De cuatro paredes No Sino porque Se hace parte Del programa divino Amén Que no es venir A ser parte De cuatro paredes Sino parte Del programa De Dios Eso es una bendición Que usted pueda Ir aquí al altar En la mañana Y decir Señor Jesucristo Perdona mis pecados Háblame en esta mañana Y gracias Por tenerme De este lado Del Jordán Mientras esté aquí Señor Voy a servirte Con todo mi corazón Amén hermanos amados Bien hermanos amados Dios les bendiga Vamos a empezar Con la palabra En esta mañana Si alguien Tiene sueño Le mandamos El hermano Epifanio Que lo levante Ahí de la De la cientica ¿Verdad? Amén hermanos amados Si alguien tiene sueño El hermano Epifanio Que haga una llamadita Y ya Que el hermano Epifanio Se pare aquí Irán hombres Hermana Levántese Y váyase Para el baño Lavase la cara Él no lo hace Con maldad Él es Lo hace con amor Porque sabe Que el sueño Es un espíritu Y hay que luchar Y pelear Contra eso ¿Verdad? Porque es el alma La que se va A alimentar Y el cuerpo Se duerme Para que el alma No pueda captar Dice la Biblia Yo dormía Pero mi corazón Velaba Amén hermanos amados Ojalá que velemos Amén hermanos amados Bien Biblio de Marcos Capítulo 7 Verso 1 En adelante Nuestro hermano Marino Nos puede ayudar Por favor Amén Se juntaron a Jesús Los fariseos Algunos de los escribas Que habían venido De Jerusalén Los cuales viendo Algunos de los discípulos De Jesús Comer pan Con manos Inmundas Esto es No lavadas Los condenaban Porque los fariseos Y todos los judíos Aferrándose A la tradición De los ancianos Si muchas veces No se lavaban Las manos No comen Y volviendo De la plaza Si no se lavan No comen Y otras muchas cosas Hay que tomaron Para guardar Como los lavamientos De los vasos De beber Y de los jarros Y de los utensilios De metal Y de los lechos Amén hermanos Amén Bien La semana pasada Empezamos este tema Creo que fue la semana pasada ¿Verdad? Amén Amén Y el profeta tituló Tratando de hacer Un servicio a Dios Sin ser la voluntad De Dios Lo estudiamos la semana pasada Un poquito Solamente poniendo La plataforma ¿No? Tratando de hacer Un servicio a Dios Sin ser La voluntad De Dios Aquí el profeta Nos enseña Y nos dice ¿Cómo es un servicio A Dios Sin ser la voluntad De Dios? Y ¿Cómo es un servicio A Dios Siendo la voluntad De Dios Ahora ¿Por qué decimos esto? Porque a veces nos encontramos Nosotros En nuestro diario vivir Haciendo cosas Que no son de Dios Amén Amén Nos encontramos Actuando de una manera Que no lo aprueba La palabra Y entonces Eso nos mete En muchos problemas Con Dios Porque nos hacemos daño Nosotros mismos Amén 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 Entonces Es necesario Usted hallar La voluntad De Dios En todos los aspectos De su vida Es necesario Hallar la voluntad De Dios En todos los aspectos De su vida Entonces dice El profeta Que Que él no los considera Dice Y él Sus intenciones Eran buenas Pero Dios No nos da mérito Con buenas intenciones Amén 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 Solamente hay una manera Provista Para servir a Dios Y es por medio Y es por medio De su voluntad Y su mandato Y Dios Siendo soberano No hay nadie Que le diga Cómo hacer Las cosas Amén Amén Si está bien Amén Amén Dice aquí Dice aquí en la página 9 Y al final De la página 8 Dice En aquellos días Ellos Solos Tenían un lugar De reunión Para encontrarse Con Dios Hay un solo Lugar de reunión Para encontrarse Con Dios Y eso era En el arca Bajo la sangre Amén Eso es un poco Más profundo Ese es el único Lugar de reunión Todavía Hoy Amén En la palabra Bajo la sangre El propiciatorio Era rociado Para dar misericordia Al adorador O al que pedía Cuando él venía A pedirle Petición a Dios Dios Tenía Un ritual Especial La manera Que uno Tenía que ir Y también Actuar al respecto Y él No aceptaba Ninguna Otra manera Él No Aceptaba Ninguna Disposición Solo La forma En que Dios Lo determinó Y era Su sangre Amén ¿Ese está bien? Amén Solo hay una manera Para encontrarse Con Dios Y él Bajo la sangre Entonces vamos a Poderlo Dibujar De una manera Muy sencilla Para que usted Se acuerde Cómo llegó A la presencia Del Señor Y eso mismo Lo pueda Aplicar A otro Amén Amados Amados Amén Entonces ¿Cuál es la única Manera? Bajo la sangre ¿Verdad? Bien Nosotros como Personas Humanas Podemos tener Muy buenas Intenciones Yo a veces Yo a veces Pienso Y digo Hombre Yo no creo Que Rajoy Haya tenido Una mala Intención Es la única Intención Que tenía Era meterse La platica Al bolsillo Y era buena Porque él estaba Cubriendo el futuro De su familia Amén Aunque le haya tocado Engañar Y mentir Y hacer lo que hizo Pero bueno Él quería Guardar su futuro Él quería Hacerse grande Y hablando De intenciones Nosotros podemos Tener Muy buenas Intenciones Y pensar Hacer Lo correcto Amén Entonces Es lo siguiente La escritura Habla En marco 7 De que Por causa De vuestras Tradiciones Invalidáis Los mandamientos De Dios Verso 13 Invalidando La palabra De Dios Con vuestra Tradición Que habéis Transmitido Y muchas Cosas Hacéis Semejantes A estas Invalidáis Los mandamientos De Dios Amén Ahora La intención Nuestra Es buena Ahora ¿Por qué surge Esa intención Buena? Amén ¿Por qué hay una buena Intención De nosotros? Porque hay Un aprecio ¿Sí? Porque hay Un cariño Hay un afán De hacer lo correcto Hay una buena Intención Porque yo pienso Que si uno Si en uno no hay Amor Y en uno no hay Cariño Pues uno tendría Odio Y amargura Y habían malas Intenciones ¿Verdad? Pero a causa De la buena Intención Eso es porque En uno hay Un sentimiento Amén Ahora Con ese sentimiento Usted lo usa Para ir A hablarle A una persona Usted coge Los libros Y coge Los folletos Y en una buena Intención Y con un sentimiento Correcto Usted le habla A una persona Posiblemente Esa persona También le aprecia A usted O usted le caiga Bien a esa persona Porque usted Tiene cariño Es Es carismático Y sabe hablar Entonces se establece Una comunión ¿Verdad? Se establece Un compañerismo ¿Verdad? En ese compañerismo La persona Ollente Usted está hablando Y la persona Está En medio De su sentimiento Está queriendo Entender Que cree Se quedaron ¿Está bien hasta ahí? Usted va Y le habla A una persona Y yo no sé Si a usted Le ha pasado Que usted Le está hablando A alguien A esa persona Le cae bien A usted Y me entiende Sí, 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 claro No, no, sí No, no, no Claro, no, sí, sigue, sigue Sí, no, sí, sí ¿No? Y usted se va Para la casa Feliz Porque le hable Y me entendió Pero seguro No, no Él me dijo Que sí Me dijo Que no Y me hizo La cara Así que sí Que sí Entendía ¿Usted entiende El bautismo Obílico? Claro hermano Mire, sí, sí, sí Yo lo entiendo Claro Y está Mire, vea Amén Yo 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 lo capto Mire, ahí está la palabra ¿Entiende? Sí, 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 sí Claro, lo entiendo Amén A causa de De esas palabras Y ese sentimiento Usted Cree Entender Entonces Automáticamente Usted Persuaya a la persona Y le dice Entonces ¿Entiende? Sí Bautícese Ese sentimiento Lleva a la persona Al agua Bautismal Y se bautiza Entra un pecador Seco Y sale un pecador Mojado Eso lo dice William Brannan Llega esa persona A ser parte De cuatro paredes O de un grupo Dice la Biblia Por ahí en Mateo En tres En Mateo Que como no hay raíz En sí A causa De la persecución O de la prueba La gente La gente Se aparta Por eso dice William Brannan La única Manera De encontrarse Con él Es bajo La sangre Amén Dice William Brannan Aquí en este mensaje No lo vamos a leer Después lo leeremos Dice el profeta aquí ¿De qué sirve Un bautismo Si no está arrepentido? Aquí lo dice ¿De qué sirve Un bautismo Cuando no hay Un dolor Dice el profeta Profundo De haber ofendido A Dios Amén Por eso dice William Brannan Yo no creo En un arrepentimiento Sin lágrimas Dice yo no creo En un arrepentimiento Sin dolor O sin aflicción Por el pecado Porque una persona Arrepentida Tiene un dolor Profundo De haberle fallado Y de haber ofendido A Dios Cuando esa persona Está Verdaderamente Arrepentido ¿Si está bien? Cuando esa persona Está sinceramente Arrepentido El grifo De la gracia Se abre Y la sangre Cae sobre usted ¿Quién abre eso? El arrepentimiento Aquí alguien Puede venir A llorar Puede gritar Puede decir Que cree Pero solo Dios Sabe Cuán arrepentido Está Y si no está Verdaderamente Arrepentido Esa gracia Esa sangre No es derramada Sobre aquella persona Porque no hay Una sinceridad Amén 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 Entonces cuando tenemos Aquí entramos ¿Verdad? Cuando tenemos Estos afectos Cuando tenemos Ustedes saben Que yo voy Despacio En la palabra Ustedes saben Que a mi no me gusta Acelerarme Despacio No hay prisa Es más Yo no sería Yo no estaría Capacitado Para predicar Este mensaje En un culto No lo haría Porque ningún Predicador Que conozca el mensaje Lo podría hacer Entonces cuando Yo leo La palabra Digo Se juntaron Los escribas Y los fariseos Aferrándose A la tradición Amén Yo me transporto Yo me transporto Yo me transporto A mis antepasados Amén Automáticamente digo A ver Como funciona A ver Como es esto Entonces Eso me Me trae a mi A memoria A mi abuelo Los ancianos Y me trae a mi A mi abuelo Mi abuelo era Un hombre Muy buena persona No buena persona Muy bueno Era mi abuelito Amén Muy buena persona Ese era Y yo lo amaba Yo amaba Yo amaba a mi abuelo Si está bien Porque Fue un hombre Para mi Especial Y Y Yo hablaba mucho Con él Él hablaba mucho Con él Él me hablaba Y él me regañaba Y Y tanto lo amaba Porque él me defendía Mucho de las palizas Que me iban a dar Porque era un abuelo Si está bien Y Yo tengo un buen Recuerdo de él Porque Como Como nieto Él me amaba Y yo le amaba Si Pero Él era católico Entonces El sentimiento El afecto Crea Una tradición ¿Me entienden o no? El sentimiento Ese roce afectivo Crea Una tradición Me explico El profeta Habla en el mensaje El niño Este es cierto De Dios Perdónenme Este es cierto De Dios Habla el profeta De De la De la Habla el profeta De Del regionalismo Y dice el profeta Allí dice Dice allí Dice Ustedes saben Un verdadero americano No le gusta que se hable Mal de América Dice el profeta Un verdadero americano No le gusta que se hable Mal de América Aunque saben Lo que es América Dice el maurano así Porque Porque Al ser regionalista Al ser tradicionalista Uno lleva eso aquí Y por ejemplo Usted se va A ver un partido Y es hincha De la selección Colombia Usted se planta En su cuerpo La bandera de Colombia Y se le toca Pelear A puño limpio Lo hace Por defender El equipo Que no le está Dando a usted Un sueldo Amén No le está Dando a usted Ni para pagar El alquiler No le está Dando a usted Ni para comprarse Una bolsa De leche Pero usted Pelea Y usted defiende Su regioncita Usted defiende La tradición Amén 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 Correcto Usted defiende eso Si o no Porque hay un afecto Por su tierrita Hay un afecto No me hable mal De la tierrita Y usted se Usted pelea Por eso Así sea Una tierra Híbrida Que no produzca Ni cebolla Ni ajo Pero usted Defiende eso Amén ¿Cuántos saben Que Dios bendiga Dios bendiga El profeta Cuando nos lo envió Este mensaje Viste el profeta Que una de las cosas Dice el amor Que una de las cosas Que el pueblo De Israel Echaba De menos De Egipto Eran las cebollas Y el ajo Que había Dice el amor Dice el profeta Estaban mejores Las cebollas Y los ajos De Egipto Que esto es cierto Amén Amén Entonces ¿Cómo se crean Tradiciones Por un afecto? Amén Mi Mi abuelo Era católico Mi abuelo Nunca Se acostaba Sin rezar Y siempre se levantaba Y rezaba Era un rezo en la mañana Y un rezo en la tarde Otra cosa que hacía Mi abuelo Nunca se levantaba De la mesa Yo me acuerdo Mano Eso es Esa fue mi vida De comer Siempre soltaba Al plato Y decía Estas palabras Señor Te damos gracia Por la comida Que nos ha dado Durante el día de hoy Porque nos la ha dado Sin querer Y sin merecerlo Siempre hacía eso Nos ha dado De comer Y de beber Sin merecerlo Y se levantaba De ahí Era un rezo Y yo Y yo Y yo lo admiraba Por esas cosas Pero Yo lo admiraba Era mi abuelo Ahora Si el Espíritu Santo No viene sobre mi Y trata Con nosotros De la manera especial Que lo hace Si yo sigo Ese afecto Nunca había visto Este mensaje Si está bien Porque yo Amaba a mi abuelito Por ejemplo Hay gente católica Que dicen No Yo soy católico Apostólico Romano Y pagano ¿Por qué? Porque mi abuelo Lo era ¿Por qué? Por tradición Muchas veces Hemos intentado O hemos dicho O hemos hablado Y hemos dicho Nosotros Que creemos Este mensaje Pero a la hora De actuar Sobre el Probamos Que no creemos Amén 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 El tradicionalismo En nuestra vida Hacemos con esa actitud Anular Anular Amén La palabra Amén 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 Es posible Que usted Pelee más fácil Por defender Una tradición Amén Posiblemente Posiblemente Usted se haga Reventar La cara Por defender Una tradición O defender A un papá O defender Una región O defender Lo que sea Posible Pelee más fácil Que por defender Este mensaje Amén 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 ¿Por qué? Por un afecto Vuelvo y repito La palabra Ese roce Ese afecto Produce Crear Una tradición Amén ¿Si está bien? Amén Nosotros por ejemplo Y yo creo que todo el mundo En su manera Es tradicionalista En Ecuador En Brasil En Colombia Todo el mundo Conserva una manera Hay una cosa Que el profeta Nos dijo Y dijo el profeta Esto En conducta Ode y Neotrina Dijo No me traiga Nada de la denominación Cuando dijo eso Dijo eso Dijo no me traiga Nada de la denominación Nada Si Ahora Usted no debe En su vida cristiana Usted no debe De estar recordando Como lo hacía Usted En el mundo En su tradición No Lo que pasa es que nosotros En tal fecha Siempre acostumbramos Óigase bien Es que nosotros En tal fecha Siempre acostumbramos Es que nosotros En nuestro país Acostumbramos Para empezar Dijo William Este no es mi país Le dijo a su esposa Mera Le dijo Amor Nosotros Somos Peregrinos Nosotros Estamos de paso Dijo Mera Mami Nosotros vamos Para el cielo Porque allí Está Nuestro hacedor Y nuestro constructor Esa es la ciudad Esa es nuestra Nacionalidad Amén 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 ¿Sí está bien? Amén Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Ahora, cuando dice la palabra y muchas cosas, usted puede sumarle a eso de ahí para adelante lo que, todo lo que no esté en el mensaje es una tradición. Amén. Si está claro, todo lo que no esté en el mensaje es una tradición. Usted no puede coger con su costumbre de la casa, con su costumbre familiar y traerlo a la palabra y quererlo acomodar ahí en un lugarcito para interpretarlo. Y decir que eso está muy bueno, lo siento. Pero Dios nos envió un profeta con mandamientos nuevos, con una forma de vivir diferente, con una forma de vivir especial, para que toda traición salga afuera. Amén. Amén, hermanos. Las intenciones son buenas, uno, ¿qué puede hablar de las intenciones? Buenas, hermanos, positivas, toda gloria a Dios. David dijo, el profeta tenía buenas intenciones. Gloria a Dios por ellas. Amén. Estoy haciendo un escaneo. Porque yo tenía buena intención de venir aquí. A ver cómo se va a quedarse dormido, a ver. Amén. Le voy a decir el nombre de ese espíritu, se llama Morfeo. El espíritu del sueño. Amén, amén. Es para que usted lo reprenda con nombre propio. Espíritu de Morfeo, fuera. Amén, hermanos, amados. Bendito sea el nombre del Señor. Es que si usted no come, es porque, no es porque el predicador no esté alimentado, sino porque es que el arma está en otra dimensión. Amén. Amén. Pero le seguimos amando, gloria a Dios. Entonces dice el profeta lo siguiente. Otra cosa que David tenía aquí era que él tenía en su corazón, él quería hacer algo bueno. Él no tenía un mal motivo. Yo quiero que usted me entienda, hermano amado. Por favor, entiéndame. Cuando una persona hace algo errado, nunca va a pensar que el hermano Rodrigo está diciendo, no, es que él no entiende mis intenciones. Es que él no entiende mi motivo. No, yo las entiendo. Pero el profeta habla de cinco pasos. Cinco pasos para hacer lo correcto en la voluntad de Dios. Cinco pasos habla el profeta. ¿Sí está bien? A veces nosotros nos adelantamos porque al ser humanos pues somos, tenemos un, hay un pronto, un, yo quiero ya. Porque David, David, dice el profeta, él era un rey y él era un rey ungido. Amén. Y era un rey y era un genuino siervo. Y dijo el profeta, con una revelación errada. Amén. Oye, es tremendo, ¿no? Tremendo que un verdadero ungido, un verdadero ungido, amén, tenga una revelación errada. Tremendo, usted debe de cuidar bien eso. Porque usted a veces se fija en lo bueno del hombre. Ay, es que el hombre es tan bueno. Ay, es que el hombre es tan buena gente. Y usted se vuelca con el hombre. Y a la final usted termina adorando a ese hombre. Cuando el objetivo correcto nuestro es el calvario. No adorar una iglesia. Adorar al Señor Jesucristo, dador de su vida por la nuestra. Bendito sea su nombre santo. Crónicas Primera, capítulo 13. ¿Usted se imagina a Martín Lutero escuchando el mensaje del profeta? ¿Usted se imagina a Martín Lutero escuchando el mensaje de William Brannan? Amén. Lo primero que Martín Lutero iba a hacer es que iba a rechazar eso. Y posiblemente iba hasta hablar mal de eso. Amén. Porque el mensaje del séptimo ángel era más fuerte, era más sólido, era para un pueblo más especial. Amén. En otro tiempo, con la simiente de ese tiempo. Amén. Amén. Esto lo dice el profeta en la página 9, el extracto 39, el mensaje tratando de hacer un servicio a Dios. Dios revela su palabra a su tiempo. Amén. Mírame, sí, señor, corre. Dios revela su palabra a su tiempo. Amén. Amén. Sí. Amén. Capítulo 13 de Crónicas 1. Amén. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes y dijo David a toda la asamblea de Israel. Si os parece bien y si es la voluntad de Jehová, nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel. Y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros. Mire, mire la intención de David, muy buena. David vio el pueblo, ¿verdad? Amén. Y vio la necesidad del pueblo. Amén. Sí. Amén. Y David vio que el arca estaba fuera, lejos de la ciudad y que el pueblo estaba necesitado de adorar y que el arca estaba allá y que el pueblo estaba acá. Entonces David, en su afán, dice que él esa carga se la entregó a los capitanes y a los principales de la ciudad. Y ellos le dijeron, bueno, entonces, traigámosla entonces. Amén. Traigamos el arca. ¿Sí? Dice el profeta, pero no era el tiempo de traerla. Amén. 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 Dice yo. Usted a veces se puede poner a decir, hermano, yo, mire, el motivo, usted puede decir, hermano, el motivo al cual yo me reúno aquí en este lugarcito es porque hay una gente que está necesitada y pues usted sabe, pues, eh. Esto y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, pero no es el tiempo. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Vamos despacio? Amén. Amén. Dios revela esta palabra en el tiempo. Amén. Y a quien él escoge para revelársela. Amén. Esa es la página, dice, extracto 43. Bien. Vigile esto. Estaba Jesús con su discípulo, ¿no? Su discípulo lo había visto actuar, lo habían caminado con él, había hablado por los enfermos. Bueno, todos ustedes saben por ahí en Mateo, ¿verdad? Entonces, los discípulos le preguntaron, maestro, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Sí? 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 ¿Quién dice que es el Hijo del Hombre? A los discípulos. ¿Quién dice en las gentes que es el Hijo del Hombre? A ver, usted, no, pues unos dicen que Elías, otros dicen que Juan Bautista, otros dicen que usted es como el profeta Llorón Jeremías. Ahora, muchachos, a ustedes, a ustedes, a ustedes, ahora la pregunta es para ustedes. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Amén. La pregunta ya fue directa. Amén. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Nadie contestó nada. Dice el profeta, haciendo, un poco, ilustrando esto, dice que Pedro estaba en la parte de atrás agachado así. Era el último en la parte de atrás. Y él estaba así meditando. Cuando escuchó a Jesús hablar, él alzó la cabeza así, y lo vio por el hombro de los otros discípulos. Y todo el mundo estaba callado cuando eso, y Pedro lo miró y se quedó así. En ese momento las escarchas denominacionales cayeron. Y lo vio y dijo, tú, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Amén. Dice el profeta que Jesús se asombró y dijo, a ver, me han descubierto. Entonces Jesús dijo, y tú. Y tú eres Simón. Amén. Aleluya. Tú me dices a mí que soy del Cristo, el Hijo de Dios. Dios, pues tú eres Simón, el Hijo de Jonás. Amén. 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 Dice el profeta, cada uno identificó a su padre. Amén. 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 Entonces Jesús dijo, bienaventurado. Amén. Amén. Eres tú, Simón, Pedro. Y sobre esa revelación. Amén. De esa misma manera, sobrenatural, como tú me has conocido a mí, a esa misma manera me revelaré a la iglesia. Amén. 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 Entonces no es por consejos psicológicos. No es por andar arriendo cabras. No es por andar leyendo. Amén. No es por andar estudiando. Todo eso es bueno. Pero si fuera por estudiar, entonces Pedro no había recibido nada, porque Pedro no sabía ni leer, ni escribir. Señor, no es por leer. Señor, déjame mí. Hermanos, que yo quiero leer bien, para saber bien. No, Señor. Amén. Ven a mí. Amén. Dice la Biblia, que Pedro no podía ni firmar su propio nombre. Dice la Biblia. Señor, correcto. Era totalmente una persona iletrada. Y recibió de Dios en un día más que todos los fariseos en sus años de lectura. Amén. Tratando de hacer un servicio a Dios, sin ser la voluntad de Dios. Vamos a colocarnos de pie, un momentico. Eso. ¿Cuántos son aquí del campo? Amén. ¿Y cuántos han tenido gallinas? Amén. ¿Usted se acuerda de las gallinas cuando se metían en la tierra, que después se levantaban? Estaban y volteaban a paticas por un lado y después se levantaban y... Pues haga así ahora. Para que el sueño se le vaya. A ver. Usted coja y distece un poquito. Amén. Coja y estírese. Amén. Entonces al Señor. A ver. Un aplauso para nuestro Dios esta mañana. Gloria a Dios. Salud. Amén. Pueden tomar lugares. Menos dormirse. Aleluya. Apúntese a este extracto que yo sé que a usted le va a servir mucho. Mire. Hay un... Hay un canon que la tradición y la religión usa. ¿Sabe lo que es un canon? Es una manera específica de hacer las cosas, como un molde. Y es unas condiciones. Tan, 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 tan. Pero Dios tiene también. Dios también tiene una sola manera de hacer las cosas. Amén. Y es su sangre. Amén. No es más. El poder de la sangre de Jesucristo es tan... Es que yo no soy yo, hermanos. Bendito sea el Señor por este mensaje, hermanos. A ver. Si la manera correcta... Si la manera correcta era lo que Anás y Caifás decía, entonces, ¿para qué murió Cristo? Amén. Porque la manera de Anás y Caifás era, no toque. No peque. No haga. No se junte. No se contamine. No la pruebe. No salga. Amén. Unos santurrones desde la casa preparándose para el sacerdocio. Amén. Entonces, si la manera correcta era esa, ¿para qué murió Cristo? Porque lo que vino a hacer Cristo era rescatar, limpiar, redimir lo que se había perdido. Amén. El hombre pone su sistema. Amén. Amén. Pero es que Dios es soberano. Amén. Dios es soberano. Amén. Jesús dijo, me place que esta prostituta vaya al cielo. Amén. Me place. Me place que este asesino entre al cielo. Lo quiero en el cielo. Amén. Me place. Gloria a Dios. Amén. ¿Sabe por qué me place? Porque yo di mi vida y mi sangre y es eterna la di por él. Amén. 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 usted puede traer gente a la iglesia. Eso está bien. Eso está parte del programa. Amén. Pero su objetivo es que él algún día pueda ver la misma sangre que usted vio. Amén. Amén. Correcto. dice la Biblia dice la Biblia creo que en el creo yo no me acuerdo bien pero creo que es el Salmo ¿no? Capítulo 1 bienaventurado bienaventurado ¿qué? Amén. Dice la Biblia que no tuvo ¿qué? Pero dice la Biblia ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado ¿no? Si usted puede entender este texto algún día se va a dar cuenta que es sentarse en silla de escarnecedores. En silla de escarnecedores nadie sirve solo yo. Amén. Amén. Nadie sirve solo yo. Sentarse en silla ahí a pensar que las gracias se terminó a predicar que la gracia no está cuando la sangre la gracia de Jesucristo dijo William Brannan es su novia. Amén. Aleluya. En este momento anda la gracia de Jesucristo caminando en dos pies en aquí en Crevillente. Amén. O si no lea al apóstol Pablo ¿cómo fue que dijo el apóstol Pablo? Él nos hizo administradores de la gracia de Dios. Lea al apóstol Pablo. Aleluya. Bien. Bendito sea su santo nombre ¿verdad? Usted es portador de la gracia. Amén. Señor, correcto. Pero para ser usted portador de la gracia tenía que estar en el pecado. Amén. Y aprovechar saborear lo que es eso. Amén. 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 Señor, correcto. ¿Cuál es la única manera que esto quede claro? La sangre de Jesucristo para encontrarse con el pecador. ¿Verdad? Amén. Bien. Correcto. Dice el profeta lo siguiente Dios escoge a quien se revela. Amén. Él escogió eso desde antes de la fundación del mundo. Amén. Todos sus hechos fueron conocidos de antemano por Él. Escondidos del hombre. Él solo lo revela como Él desea. Amén. Es su tiempo escogido su persona escogida y Él nunca escogió un grupo o secta es una persona escogida como Él lo hace. Amén. Seguimos. Estato 44 que quiero que usted se grabe. Es que bonito. ¿Quién es el que se atreverá a corregirlo? Y decir y decir ahora Señor tú cometiste un error al poner a este hombre en el ministerio. ¿Quién puede atrever a decir eso? ¿Quién se atrevió? Yo no puedo decir eso. Amén. Correcto. Porque yo no he dado mi sangre por usted. Amén. ¿Sí? Él dio su sangre por usted y desde los barrandales de la eternidad Él lo ve a usted así y por su sangre Él lo ve limpio. Amén. 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 Y por su sangre lo ve perfecto. Dime Satanás ¿No has considerado a mi siervo Job Amén. Varón perfecto y recto ante mis ojos? Amén. Satanás dijo yo no. Dijo pero yo sí. Amén. 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 Pero yo sí. Amén. Yo sí lo he considerado. Amén. 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 ¿Quién es el que se atreverá a corregirlo y decir ahora Señor tú cometiste un error al poner a este hombre en el ministerio? Este hombre no cree como nosotros creemos. ¿Quién le va a decir a Dios que él está errado en eso? Se necesitaría a alguien que es un poquito más delincuente de lo que soy yo para decirle a él eso. Aleluya. Ahí, ahí. Ahí, hermano. Más delincuente de lo que soy yo para decirle a él eso. Él sabe lo que él está haciendo. Él sabe a quién escoger. Amén. Y él sabe a quién no escoger. Amén. Qué hacer y cuándo hacerlo. Amén. No importa cuánto pensemos que una cierta persona esté capacitada para llevar a cabo un cierto trabajo. Dios sabe a quién está capacitado para el tiempo y la sazón y el tiempo y el tiempo correcto para hacerlo. Él sabe. Amén. Dios no, Dios no, Dios no escogió a Josué. Él escogió a Moisés. Él escogió a Moisés. Y a Moisés lo escogió y Moisés lo escogió como profeta, como predicador y Moisés no sabía hablar. Era tartamudo. Y entonces dijo Dios, pues así lo quiero. Amén. Entre menos sepa, mejor. Porque entonces cuando hable, el que voy a hablar soy yo. Aleluya. Aleluya. Amén. Los cogió sin capacidad expresiva. Para Dios hablar por medio de él. Amén. Lo armó. Amén. 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 Y piensen esto. Lo sacó. Lo sacó de Egipto. De Egipto. Amén. Lo sacó de la casa de Faraón. Lo llevó al desierto. Le consiguió una mujer errada. Amén. Le consiguió una mujer errada. Lo trajo otra vez a Egipto. Para los ojos de los judíos, la mujer de Moisés era una mujer errada. Señor, correcto. Pero para los ojos de Dios, era la correcta. Amén. A la voz del Señor, ¿no? Amén. Entonces, vigile esto. Cuando Dios vio a Moisés, Dios lo vio y dijo, este es el hombre. Lo equipó, lo armó, le dio el don, estaba allí, lo cuidó. Y dijo, bueno, ya es hora de llamarlo, dijo. Ya es hora de llamarlo al ministerio. Dijo, lo sacó y lo llevó por allá, al desierto. Le dijo, tiene todo, dijo el Señor, tiene todo lo que me hace falta. Está completito como quiero. No sabe hablar, está solo, está abandonado, tiene un buen don. Tremendo. Así lo quiero. Dijo, solamente le hace falta una cosa. Dijo, le hace falta carácter. Le hace falta carácter. Dijo, entonces, me lo voy a llevar y le voy a conseguir carácter. Y se fue por allá a la tierra de Getro y allá encontró carácter. Amén. Dijo, solamente le falta carácter. Dijo, se lo voy a dar. Y por allá estaba Séfora. Amén. Una mujer con carácter. Dijo, esta es la que le hace falta para completar lo que yo quiero. Amén. Y era una mujer morena. Y cuando Moisés llegó otra vez a Gosén con esa mujer. Dijo, ¿y es que aquí no habían suficientes? ¿Y todavía negrita? No. Se salió de la tradición. Amén. Se salió de la costumbre. Es negra. ¿Quién iba a corregir a Dios? Amén. 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 Lepra. Amén. Amén. Cáncer espiritual. Amén. En serio. Correcto. Porque esa mujer no, ese hombre no tenía que haberlo tocado a nadie. No toquéis a mis ungidos. Amén. No hagáis mal a mis profetas. Amén. 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 En serio. Entonces, ¿vigile para qué le dio Dios esa mujer a Moisés? Pasó los años. ¿Tuvieron a quién? Tuvieron a Gerson. Amén. Amén. Y entonces había una ley. Había un mandamiento. Y era poder circuncidar. Amén. Entonces, cuando Moisés tuvo a muchachito, bueno, hay que hacerlo. Y Dios sabía que Moisés no iba a ser capaz. Entonces, cogió séfora, una piedra, y cogió al niño y ¡esto se hace así! Amén. 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 Cortó el prefusión. ¡Ay! ¡Eso se hace así! Amén. Y lo circuncidó. ¿Por qué Dios le dio a esa mujer con carácter? Para que Moisés pudiera cumplir todos los mandamientos de Dios. Y que pudiera entrar como un verdadero judío en aquel tiempo. Amén. Amén. Seguimos un poquito, ¿verdad? Amén. 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 Extracto 45. Y el real y verdadero cristiano, el real y verdadero creyente en Dios, espera estas cosas en el Señor. Amén. Amén. Dice el profeta, esperen en su ministerio, no se acelere, espere. Ven a mí, correcto, sí, Señor. Si ustedes sienten un llamado, primero estén seguros de que es de Dios. Amén. Amén. Puede ser del diablo. Señor. Si usted siente un llamado, primero esté seguro de que lo está llamando Dios. Señor. Entonces, me voy por allá como a primera de Samuel, ¿no? ¿Se acuerdan de Samuel? Señor. Samuel, Samuel, habla que tu siervo oye. Amén. Segunda vez, Samuel, Samuel, habla que tu siervo oye. Amén. Dice el profeta, Samuel lo estaba llamando Dios. Pero Samuel creía que era el hombre. Y a veces a uno lo llama al hombre y uno piensa que es Dios. ¿Sí? Lea la Biblia, ¿verdad? Eso está en el mensaje, escuchad su voz. Amén. Amén. Primero, estén seguros de que es de Dios. Estén seguros de que está correcto. Estén seguros de que es oportuno. Amén. Amén. Puede ser de Dios. Puede estar correcto. Pero si no es oportuno. Espérese. Oportuno es si es el tiempo, ¿verdad? Si es la oportunidad. Lo que ustedes están haciendo, diciendo, la Biblia dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán. Si caminan, no se fatigarán. Amén. Fíjense en David, el rey de Israel recién ungido, Samuel derramó aceite sobre él y él fue escogido por Dios para ser rey en Israel y David recibió esta relación para traer el arca del Señor hasta la ciudad de David. Ahora, no hay nada malo en eso. No hubo nada de malo en David. Lo que tuvo fue una revelación errada. Ahora, eso es una gran cosa. Tratará con nuestro tema hoy, tratando de hacer un servicio a Dios sin ser llamado a hacerlo. Amén. Sí. A ver, primera de Samuel. Si usted pudiera anotar en su agenda, porque yo en la semana puedo preguntar cosas, ¿verdad? Usted puede preguntar en su agenda. Yo muchas veces he salido ahí a la calle y ya vea, termina el culto, ¿no? Termina aquí el culto. A las, ahora mismo en cinco minutos termina el culto. A cinco minutos pregunto, hermano, ¿cómo fue el tema? Ay, no, hermano, lo que pasa es que yo soy tan malo para memorizar. Así me despachan. No, hermano, lo que pasa es que yo, no sé, a mí los temas no se me quedan grabados. ¿Sabe yo por qué predico solamente el mensaje del profeta? ¿Usted nunca se ha puesto a preguntar? Yo no predico títulos míos, yo no hago eso. Yo tengo respeto de la gente que lo hace, pero yo no lo hago. Por una cosa, es que a mí me fue revelado que el solo título del profeta se lo dio el ángel del señor a William Brannan. Y que solamente el título del profeta ya tiene un mensaje sobrenatural para usted. Por eso yo no uso otra cosa, ni uso una revelación mía, ni una idea mía. No uso eso, es por esa causa, por respeto al séptimo ángel. Porque cuando el ángel del señor descendía, le hablaba a William Brannan y le decía, vas a predicar tal mensaje. Ya eso es suficiente. Yo con el mensaje del séptimo ángel tengo para años. Por ahorita predicó treinta y tantos años. Ahí me quedan cuatro. No vamos a poder predicar este mensaje sin necesidad de voltear para ningún sitio. Sino solamente lo que el profeta nos enseñó. Samuel 15. En primera, ¿verdad? Samuel 15. 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gaj y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Amén, hermanos amados. Amén. Amén. Miren lo hermoso que es la palabra. Yo creo que usted estudie, por favor. Verso 6. Y dijo Saúl a los ceneos, Ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Evila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Bien, entonces lo que pasó fue lo siguiente. Dios le da una orden a Saúl de que acabe con Amalek, que barra con la ciudad, que barra con todo, acabe con todo. Ahí no sirve nada, Dios acabe con todo. Amén. Dios le habla a Samuel, le dice, bueno Samuel, habla con Saúl, que me acabe con todo. Saúl se va, dijo, listo, hermano, Dios nos va a la victoria, el profeta habló, vamos a acabar con las amalecitas, con todo. Llegaron allá y efectivamente acabaron con casi todo. Correcto, sí, señor. Amén. Porque cuando estaban allá, vieron unos terneros muy tremendos, unos gordos, estaban buenos y bueno, esto para qué lo vamos a matar. Y unas ovejas y vieron ahí, Dios dice, esto para qué, vamos a aprovecharlo, pues ya estamos aquí, cojamos del botín. Amén. Aleluya. Entonces Dios vio eso, eso no, pues vamos cumplidos, acabamos cumplidos. Con todo, con todo lo acabamos. Pero esto, pues sirve, la gente está cansada, ¿no? Viene de la guerra, vamos a coger este carnero, lo matamos y le damos de comer para que recuperen fuerza. Buena intención. Amén. Señor, correcto. Las intenciones, a Dios no le valen. Amén. Correcto. Entonces, Dios desciende y habla con Samuel, le dice, Samuel, estoy bravo, estoy enfadado con Saúl, se ha levantado contra mí. No me ha obedecido. Sí, señor, ¿cómo así? Dijo, sí, señor. Dijo, Dios, Saúl, pues yo le visitaré. Entra Samuel a visitar a Saúl. Hola, Saúl, ¿cómo le va? Dijo, hola, ¿cómo le va? Va a tomar un cafecito, un cafecito. Venga, para acá, vamos a tomar café. ¿Cómo me le va? Bien. ¿Cómo le fue, Saúl? Biencísimo. ¿Verdad? Sí, eso nos fue. ¡Victoria! Y dice, Saúl, y las ovejitas que estoy viendo que están bramando la parte de atrás de la casa, ¿qué? ¿Y las ovejitas esas? Amén. Diez. Vino palabra. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Ahora, yo hago una pregunta y digo, vamos a ver, humanamente, y voy a ser honesto, humanamente, yo no le veo nada de malo a eso. Vamos a ser honestos. Hermano, es que yo no le veo nada de malo a eso. Hay gente que dice así, ¿no? Hermano, es que yo no le veo nada de malo a eso. Hermana, humanamente, yo tampoco. Pero la palabra, sí. ¿Está bien? Usted puede, hermano, es que la intención es buena, es que la gente me entiende mal. No. Es que usted está actuando mal. Amén. Y soy honesto, yo a eso no le veo nada de malo, que Saúl se haya cogido ahí cuatro terneritos, y bueno, que lo va a matar. ¿Acaso eso ni oye, ni ven, ni entiende, venga para acá, yo los mato y, ¡ay! ¿Cómo ya? No le veo nada de malo a que hagan un festín después de la guerra. Pero Dios se enfadó. Y la acción de Jehová es, ¡Saúl se ha vuelto contra mí! Amén. Correcto. Por cuatro pulgosos. Eso es lo que usted puede decir. Amén. Señor, pero el Señor se ha enfadado con nada. Amén. Es que el pastor a todas las se enfada, ¡uno le ama y ya está bravo! Aleluya. Yo creo que Saúl dijo, pero vamos a ver, ¿cuál es el problema de comer un poquito? ¿Cuántos terneros ahí que los comí? Ya, miren, ya, ya, si quieren los desaparezco y me los como ya, pero déjemosla. Digo Jehová, ¡Saúl se ha vuelto contra mí! Amén. Bien, amigo, rico. Aleluya. Por cuatro animales viejos. Amén. Usted puede decir, hermano, yo no le veo nada de malo a eso, yo tampoco, no se preocupe, estamos de acuerdo. Pero es que no, no se trata ni de su tradición ni de la mía. Amén. Correcto, hermano. No se trata de lo que yo vea o de lo que usted vea. Amén. Se trata de lo que un profeta nos dijo. Amén. ¿Qué Dios? Amén. El profeta fue muy claro con Saúl. Amén. Fue claro. Dijo, Saúl, no perdonéis ni vacas, ni caras, ni animales, ni hijos, ni nada de Amalek. Amén. Nada sirve. Señor. Nada de este mundo sirve. Amén. Nada de Roma sirve. Nada de traición sirve. Nada de Papa sirve. No sirve nada del mundo. Amén. Correcto. Solo hay una cosa que es correcta y que hace probado que es buena. Amén. Y es Jesucristo en el poder de su resurrección. Amén. Aleluya. Amén. 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 Entonces, verso 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Uy, uy, hermano. Saúl le levantó un monumento a Samuel. Entra Samuel, el profeta, reciban en todos, madruguen en todos. Y Saúl dijo, bendito Jehová. Y Samuel por dentro, ay, mi hijo, si supiera lo que vengo. Aleluya. Amén. Vamos a ver donde le quiera las bendiciones cuando le dé el juguete que le voy a dar. Amén. Amén. Catorce. Samuel entonces dijo, pues qué valido de ovejas. No, qué valido. Perdón. Cuando la oveja habla más mala. Pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Amén. Amén. Quince. Aleluya. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová. ¡Oh! Amén, hermanos amados. Amén. 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 Las reyes, mira lo que digo tan hermoso de Saúl. Amén. Vamos a hacer sacrificio a Jehová con las vaquitas de Amalek. Amén. Amén, hermanos amados. vamos a hacer un buen culto a Jehová vamos a adorarle vamos a servirle vamos a darle a Jehová el lobor con estas vaquitas le hacemos culto a Jehová por la victoria que nos dio muy bueno usted dice hermano eso es divino muy bonito pero así no es que hacemos si Dios es soberano si está bien usted puede tener la mejor intención del mundo para todo puede meterle Biblia a los propósitos que quiera métale Biblia métale extractos amén los amados si te extractos por aquí hágale por allá si no es de Dios te has levantado contra Jehová aleluya las vaquitas lo mejor de Amalé era para hacer adoración altar a Jehová cuando Jehová le dijo a Saúl nada de Amalé me sirve ahí está la clave nada de Amalé yo abominó todo lo de Amalé Saúl no lo vio así Saúl no lo vio así usted a veces está en la casa no escucha este mensaje gloria a Dios y usted coge no la palabra no le habla a usted y le dice a usted saque el cajón del infierno de la casa amén saque los pantalones de la casa saque la pintura de la casa saque el corte de cabello de la casa saque toda la suciedad y el pecado y la mundanalidad y la porquería de la casa y usted dice si señor si señor y una bolsa si señor si señor lo lleva no cuando llega al contenedor de basura los abre se pone a mirar no pero venga esto a mi me puede servir yo este pantalón le corto aquí y hago una falca no si o no no pensándolo allá fue que me emocioné pero viéndolo bien aquí antes de tirarlo esto me costó y es de marca es de mi mire vea aquí está la marca mire vea tuchi no tuchi es que bien y estas cosas que hay aquí yo no me acuerdo aquí hay gente que usa marca no me diga no me diga se las tira ahora de humilde y aquí se usa marquita amén eugenio tuchi no ahhh ahhh ese señor por ahí como como me llamo ahhh ahhh vio cayeron cayeron y Sara no diga no Sara de 5 euros si pero en remate ah bueno abre la bolsita no y empieza una revelación nueva hermano como le parece que yo estaba en el contenedor de basura tirándolo todo y Dios en ese momento me habló y me dijo que yo podía reciclar de ahí y podía sacar cosas de ahí y podía sacar no se que la mitad del costal para adentro cuando llega a la casa mija y que paso no mi hijo es que viéndolo bien usted ha gastado mucho dinero en esto ha gastado mucho dinero en lo otro y yo me yo cojo la maquinita yo le hago esto le digo a la mala fulana que me arregle esto y vas a quedar crisiadito lo que usted no toma en cuenta es un espíritu en que compró eso cuando estaba en el mundo la actitud que tenía cuando lo compró el objetivo que compró eso cuando lo compró cuando lo adquirió y el dinero con que lo compró que no estaba redimido aleluya usted quiere tratar de hacer un servicio a mi no me queda bueno pero la hermana fulana si que Dios nos dé discernimiento para captar lo que está correcto amén que Dios nos ayude a ver vamos a seguir la historia de que paso y Saúl respondió de Amalek los han traído porque el pueblo porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios pero lo demás lo destruimos Señor nosotros lo hicimos acabamos con todo Señor mire el cajón del infierno grande lo sacamos de la casa ahora hay un plasma amén amén etcétera 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 si usted se lee el mensaje la simiente de la serpiente lea el mensaje la simiente de la serpiente usted se va a dar cuenta que en ese mensaje el profeta casi no habla de la forma de Caín y Abel y que Eva quedó en embarazo hay casi no habla de eso si usted le hace ese mensaje usted se da cuenta que ahí habla el profeta de la estrategia como el diablo se mete en su vida sin darse cuenta amén la estrategia que el diablo usa usa sus sentimientos usa su tradición usa sus afectos cuando usted menos pensó usted se pone a analizar y está peor que un mundano la estrategia que el diablo usa dice el profeta Eva quedó en embarazo sin darse cuenta ella pecó pero cuando menos pensó ella se dio cuenta que la barriga le estaba creciendo que los problemas venían pero fue una estrategia que el diablo usó para engañarla mucho cuidado el diablo puede intentar desembrarle a usted buenas intenciones puede decirle vea mano predique vea mano haga esto vea mano haga lo otro vaya haga otro vea montese aquí esto montese lo otro si no es de acuerdo a Dios está haciendo usted un verdadero tropiezo a la causa de Dios sean su trabajo no importa que sea para comprar un vehículo no importa hay gente que dice hermano vea un trabajo voy a ganar dos mil no tengo coche ahora como voy a ganar dos mil y hay un contrato de un año hermano yo quiero un coche nuevo no hermano yo con coches viejos ya no quiero saber nada de coches no hermano no 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 Dios me reveló es más anoche que me vi en un coche de marca tal color negro tiene que ser nuevo si no es nuevo hermano no 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 porque Dios ama a los hijos de Dios no no es que yo como hijo de Dios tengo que estar bien montado un mes del trabajo dos meses no rindió lo echaron y ahí quedó con la deuda amén amén correcto señor por qué por irresponsable por no haber orado al señor por no recibir el consejo del señor por no aceptarlo amén por no aceptarlo amén 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 seis meses después cuatro meses después lo vemos otra vez en una bicicleta por ahí hermano que le pasó no es que estaba muy gordo hermano por el ejercicio por el ejercicio porque tenemos pretextos para todo no reconocemos no hermano perdóneme estoy en esta bicicleta porque desobedecí el consejo porque no oré porque había vanidad en mí porque metí la pata me emocioné mucha gente que habla por emoción trata de hacer un servicio a Dios sin ser el tiempo sin ser la hora sin ser el nombre ni la sazón amén 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 está bueno el tema verdad amén sigamos a ver que pasó entonces si está bueno el tema amén dieciséis entonces dijo Samuel a Saúl déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche y él le respondió di y dijo Samuel aunque eras pequeño en tus propios ojos no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel y Jehová te envió en misión y dijo ve destruya a los pecadores de Amaleg y hazles guerra hasta que los acabes porque porque pues no has oído la voluntad la voluntad de Jehová la voz de Jehová sino que he vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová por cuatro ovejas me volví al botín y he hecho lo malo por cuatro ovejas no es que el hermano Rodrigo no me entiende porque siempre lo que pasa es que el pastor no entiende es que el hermano Rodrigo siempre piensa mal de mi mire vea es que no me deja no hermano no es eso sino que hay una forma provista por Dios en la que Dios trata con su siervo la que le dice a uno a veces no Dios a veces a uno ni le explica las cosas solamente diga no no diga no porque hermano no sé pero no lo siento de parte del Señor veo que hay peligro hay inseguridad hermano cuidado con eso hermano no si no me dan una explicación entonces no entonces váyase como va váyase y cobre dinero entonces amén sigamos y Saúl respondió a Samuel antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag rey de Amaled y he destruido a los amalecitas mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal y Samuel dijo se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová aleluya aleluya dice la Biblia que es mejor la obediencia o el sacrificio no pues yo voy a desobedecer pero sacrifico a Jehová altar no yo voy a desobedecer pero luego voy allá y digo señor perdóname no se complace más Jehová en sacrificios o leocaustos que en la obediencia le hace el mensaje respetos obedeciendo usted a Dios lo respeta amén 23 porque como porque como pecado de adivinación es la rebelión hay 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 una vez más porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación amén amén quiero explicar esto y con esto termino siga por favor hermano 23 porque como pecado de adivinación es la rebelión ahí una vez más porque como pecado de adivinación es la rebelión amén usted puede llegar a pensar y decir hermano ay no es que hay una divina y usted la ve con así toda pintada toda loca toda con no hay brujas muy bien vestidas hay brujitas muy elegantes y hay brujos de corbata y hay brujos de boli aquí y hay brujitos con la biblia en la mano y toda persona que se salga de la palabra es un brujo en el púlpito amén amén es un brujo es un hechicero como pecado de adivinación es la rebelión amén ay 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 que es un adivino no entonces usted se va y se va enojado de aquí se va bravo de aquí porque el pastor no le gustó porque el hermano marino le sacó la rabia no le gustan los músicos se va bravo de aquí y se va buscando consejo a una esquina se va buscando un adivino y la actitud suya es empezar a echar piedras al tejado dice el profeta se fue rebelde y se convirtió en un adivino amén porque óigase bien siendo desobediente yo no estoy diciendo que usted obedezca lo contrario no estoy diciendo que usted oiga no estoy diciendo que usted sea obediente al pecado no no estoy diciendo que usted obedezca lo que está mal no estoy diciendo es que mientras sea todo correcto mientras no tenga motivos mientras no tenga usted una razón usted debe ser obediente porque la obediencia total a este mensaje nos da derecho al Espíritu Santo mensaje la señal amén 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 23 23 porque como pecado porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos idolatría la obstinación bien entonces Saúl el ejército cogió todas las ovejas el ejército le dijo Saúl mira para hacer sacrificio a Jehová te aconsejamos haz esto y Saúl dijo ay que bueno está bien me gusta me gusta el consejo ese consejo era del pueblo amén no de Samuel dice el profeta a Jehová lo que no le gustó de David fue que los millares y los capitanes le aconsejaron amén no le aconsejó el profeta Natanael él no buscó Natanael sino que él buscó al pueblo el pueblo le aconsejó y David metió la pata me David se equivocó David no era un mal hombre David era un ungido amén amados pero el problema de David fue el siguiente óigase bien el problema de David fue el siguiente David se manchó las manos con sangre David mató un capitán David tomó la mujer de ese capitán saben la 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 Urias el hombre de confianza de David David se enamoró de esa mujer David tenía 500 pero quería 500 una había ambición en él David se enamoró de esa era preciosa era hermosa nada en contra de ello de la belleza pero ahí se enamoró de ella pecó con ella y para no confesar su pecado para dejar ese pecado oculto para salirse con las suyas cogió y mandó a Urias a la casa una cartica váyase de Urias a la casa y descanse y pásenla uno con su esposa Urias dijo no no mi señor rey porque estamos en guerra y yo me debo a ti a cuidar tu vida y a palacio no dijo David hazlo no entonces venga nos emborrachamos dice la Biblia se emborracharon David lo emborrachó y una vez borracho lo mandó David creyó que Urias se había ido a la casa mentiras Urias se quedó en la puerta de palacio borracho guardando a su rey amén amén amados un hombre fiel entonces David dijo ahora que hago esta mujer está en embarazo voy a ser pillado de adulterio tengo que esconder eso una carta Urias ven para acá eres tremendo eres mejor que todos vete y le entregas esto al principal que está allá en guerra allá contra el contrario vete una carta Urias se fue y entregó la carta al rey al general de ejército la carta decía pon a Urias en el lugar más peligroso de la guerra para que sea asesinado vean la Biblia fue asesinado y David se quiso salir con las suyas pero Jehová lo estaba viendo entonces pasó los años pasó el tiempo y un profeta la visitó y le contó una paradoja de una viñita y unas ovejas que tenía muchas y le robó a las vecinos y Natanel le dijo quien morirá dijo no ese hombre ladrón no como es que le quita la pobre hojita que tenía ese pobre hombre allá ese eres tú después después David recibe la revelación de hacer tabernáculo a Jehová no vamos a hacer tabernáculo a Jehová hace los planos y dice vamos a hacer tabernáculo a Jehová y Jehová le dice tú no lo harás tú no harás la voluntad del Señor porque no es mi voluntad en este tiempo ni tú eres el hombre David porque porque Señor porque tú has derramado sangre inocente muy buena tu intención eres mi ungido eres mi siervo lo que quieras pero no lo harás estás condición estás limitado no me podrás servir en tiempo completo amén amados ustedes conocen la historia como David se arrepintió lloró aceptó su voluntad entró en quebrantamiento hizo los salmos confesó su pecado lloró lo que hizo Dios lo perdonó pero siempre quedó condicionado a que no levantara el tabernáculo y le dio ese trabajo a Salomón coloquémonos de pie sigamos hermano 23 y 24 porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová él también te ha desechado para que no seas rey entonces Saúl dijo a Samuel yo he pecado pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos perdona pues ahora mi pecado y vuélveme conmigo para que adore a Jehová amén hermanos amados ustedes conocen la historia si me queda tiempo la próxima semana terminaremos le gustaría terminar la próxima semana con esto como fue que el arca como fue el momento cual fue el tiempo quien llevó el arca que sufrió David y que consiguió con esto busque la voluntad del Señor dice el profeta lo siguiente quiero que usted apunte para que lo repasamos la próxima semana primero debe ser en el tiempo de Dios es lo primero amén segundo debe ser en su sazón amén amén hermanos amados o sea en su programa amén tercero debe de ser la persona elegida cuarto debe de ser de acuerdo de acuerdo a su palabra eso está aquí en este mensaje lo leeremos después y por último quinto debe de ser de acuerdo a su profeta vindicado amén aleluya usted no puede hacer nada denominacional aquí porque debe de ser de acuerdo a su profeta vindicado amén de acuerdo a su palabra de acuerdo al hombre que Dios escogió de acuerdo al programa y de acuerdo al tiempo de Dios amén para las cosas oramos estamos agradecidos amén aprendimos algo o no amén un poquito solamente un poquito no como fue el tema a ver a ver a ver tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios es para que usted afuera vaya a la casa y pueda testificar hermano hablamos de esto hablamos de lo otro y haya vida en usted ¿verdad? Dios le bendiga los amo mucho les tengo una invitación especial domingo por la tarde hoy los invito a culto ¿les gustaría venir? están todos bienvenidos vamos a orar rostro inclinado si quiere levantar su mano puede hacerlo si quiere inclinar su rostro también si en respeto a Dios quiere cerrar sus ojos y orar también está correcto buen Dios y Padre celestial en esta mañana Señor he quitado tiempo a mis hermanos Padre me he pasado un poco en el tiempo Señor en el tiempo de ellos pero no en el tiempo tuyo Señor porque cuando estamos en este lugar estamos juntados en lugares celestiales en Cristo Jesús Señor nuestro o sea en la eternidad Señor aquí no nos pasa el tiempo Señor aquí no hay cansancio no hay necesidad ni el sol porque tu alumbra nuestra vida Padre con tu Espíritu Santo Señor queremos siempre a llanto hacer la voluntad del Señor en nuestra vida Señor Padre que sea en el tiempo correcto que sea la manera correcta en tu programa Padre que sea el hombre correcto la palabra correcta y el profeta vindicado para este tiempo que nos guíe Señor nos vamos a ti que nos ayudes Padre a esperar en ti en tus promesas a esperar en tu programa divino Señor Padre que perdona nuestros pecados nada más Padre tengo una plegaria en esta mañana Señor que no me deje en paz que es tu mensaje en España Señor Padre en este país hay novia Padre yo lo creo Padre que tú has permitido que este mensaje llegara a España es para sacar tu predestinada Padre hemos sufrido mucho durante tantos años perdónanos si no hemos hecho las cosas en el tiempo correcto Señor pero Padre haz la obra Señor de la gloria ya que lo has hecho en nuestras vidas en nuestra alma Padre saca novia de este lugar métala en el cuerpo de Cristo Señor de la gloria que cada novia Señor deje su tradición y su costumbre y pueda amarte a ti Padre puedan aceptar esta palabra bendita Señor este mensaje correcto Padre gracias por cada uno de mis hermanos en esta mañana gracias por por el esfuerzo que ellos hacen para sostener esta obra Señor ayúdanos nos encomendamos a ti durante el resto del día que nos queda y muchas gracias por toda tu bondad de nuestra vida en el nombre bendito y poderoso del Señor Jesucristo Amén Jesucristo 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 En tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Reserva siempre mi alma en tu rebaño. Ni con terror con mi Señor y Dios. Si van a ir tú, mi paladro así lo vi. Si al que sufrí ya en su dolor de ti. No me condenes tú por mí, que tal perdón te ruego, perdón te ruego mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego mi Señor y Dios. ¡Aleluya! 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 La bendiga, queridos hermanos. Ven, pongan atención a la programación. Programa de la semana del 2 de marzo al 9 de marzo del 2014. Miércoles 5, culto de oración, apertura de puertas a las 20 horas. Dirección con el hermano Andrés Tavares de Sousa. Viernes 7, culto general. Apertura de puertas a las 19 horas y 30. Dirección con el hermano Lucas Gabriel Alonso Predica el hermano Jesús Marino Gómez Domingo 9, culto de resurrección Apertura de puertas a las 8 y 30 La devocional con el hermano Antonio Paca La dirección con el hermano Jesús Marino Gómez Predica el hermano Rodrigo Pineda Álvarez Domingo por la tarde Apertura de puertas a las 18 horas y 30 La dirección con el hermano Antonio Santa Cruz Predica el hermano William Marrión Brana Amén Asimismo tenemos aquí El informe de domingo 2 de marzo Hoy por la mañana Apertura de puertas a las 8 y 30 La devocional con el hermano Lucas Gabriel Alonso Se leyó el libro de Salmos capítulo 9 Del 1 al 20 La dirección fue con el hermano Jesús Marino Gómez La predicación con el hermano Rodrigo Pineda Álvarez El tema tratando de hacer un servicio sin ser la voluntad de Dios Parte 2 Asistencia local 67 Asistencia por internet 5 Amén Asimismo tenemos la visita del informe en la página web De la semana del 23 de febrero al 2 de marzo de 2014 En España, Comida Valenciana Alicante, Elche, Cayoza Segura y Orihuela En Cataluña, Sal, Barcelona, Galicia, Vigos, Castilla y León En Burgos, Madrid, Estados Unidos, California y Semivalle Canadá, Quebec, Granby, Brasil, Paraná Paraná, Paraná está bien, ¿no? Algún brasileño me lo corrige Paraná, Curitiba, Ecuador, Guayas y Guayaquil Dios te bendiga queridos hermanos Amén Saludamos a cada hermano que nos vea atrás de internet Que Dios lo bendiga Nos alegra saber que están viendo también el mensaje de la hora Escuchando la palabra del Señor Vamos a poner de pie hermanos Vamos a orar Salimos cantando en la página número 6 Aleluya al Señor Padre Celestial Señor glorioso y misericordioso Estamos agradecidos contigo Señor Jesucristo Porque nosotros tenemos la certeza Señor Que estamos haciendo Señor Cristo Lo que tú nos enviaste a hacer esta tierra Padre Que estamos aquí porque es tu santa y poderosa voluntad Señor Porque no creemos otra cosa Señor que sea tu palabra Y el mensaje de restauración con el cual tú nos has cambiado Señor Con el cual Señor Jesucristo nos apartaste del mundo y de las cosas del mundo Señor Y con tu palabra Señor Jesucristo nos pudimos recibir ese poder del Espíritu Santo Para permanecer fieles Señor Jesucristo ante ti Combatiendo contra enemigos Señor Y tú Señor Jesucristo con tu poder llevándonos cada día a perfección Señor Le dándonos a escalar la estatura del varón perfecto Padre amado Te amo gracias Señor Por ese supersentido que has puesto en la novia Señor Gracias por ese don Señor que nos das para adorarte Para glorificar tu nombre Padre Celestial Para recibir al profeta de esta edad Señor Padre gracias por nuestros hermanos Padre amado bendícelos Señor Guarda nuestros pasos Padre Nuestros pensamientos Que seas tú Señor Jesucristo apoderado de todo nuestro sentido Señor Que solo vivamos para tu honra, tu gloria y tu alabanza Señor Cuando estaremos una vez más en las horas de la tarde Padre amado Adorándote y rindiéndote culto a ti Porque tú eres el único digno de honra y alabanza Gracias Señor Jesucristo Amén Dios les bendiga hermano En esta vida esperamos la victoria Aquel Señor Él mismo nos dará Después iremos a estar con Él en gloria Estar con Él en gloria ¿Dónde? Dime eterna libertad Entonces dígale Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya En los libros de la tarde Padre amado Milagro dice Que se va a ser abundante Que se va a ser abundante Que ha tenido gratuita salvación Su canto siempre dirá que fue triunfante Que fue triunfante Que fue librado de eterna perdición Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 señor Aleluya, aleluya, aleluya En los libros del pensador Aleluya, 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 aleluya 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video